ah esta flamenca guitarra martínez de palo santo tapa maciza de abeto me tiene el clavijero con la M de Martínez y este palo santo tan chulísimo esta es una guitarra que se va para Madrid, muy ligera pesa un poquito el mástil pues a mi me gustaría que fuera un pelín más finito, no es grueso del todo, la verdad no es un mástil grueso si quieres comprarla en laguitarraespanola.com